Dedicada para mi amigo Bufan, el hombre burra Dale pa' allá Señores, vengo a cantarle La historia de un amigo Me enteré que está viviendo con la burra de mi nino Con la burra de mi nino La burra salió corriendo Con el tipo encaramado Y el tipo más veterano El tipo salió pegado El tipo salió pegado Y ahora él se dedica A vivir como un turrón Por unos 500 pesos Coyo la burra de mi nino Coyo la burra de mi nino Él dice que lo que él sabe Lo aprendió de su papá A él dale la vergüenza Pa' él todo es caballar Pa' él todo es caballar Apoyo por Paragufan Que se sienta bien Señores, vengo a cantarles La historia de un amigo Me enteré que está viviendo con la burra de mi nino Con la burra de mi nino La burra salió corriendo Con el tipo encaramado El tipo más veterano El tipo siguió pegado Y ahora él se dedica A vivir como un turrón Por unos 500 pesos Coyo la burra de mi nino 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 Él dice que lo que él sabe Lo aprendió de su papá A él dale la vergüenza Pa' él todo es caballar Pa' él todo es caballar Apoyo por Paragufan Que se sienta bien